Hola, me llamo Emily, me llamo Jamie y bienvenida a las chicas en la cocina. Hoy cocinamos el postre de fresca con chispas de chocolate. Primero enciende el horno y caléntelo a los 350 grados. Segundo, grasa la sartén en el pahao. Tercero mezcla la masa de pastel. Una taza de la agua. Y tres huevos. Y media taza de asenta de oliva en el pleito hondo con un cachara. Ahora vamos a agregar las chispas de chocolate y la mezcla. Aquí vamos a agregar las chispas de chocolate. Quinto, terma la mezcla en la sartén. Se fila con un ml. 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 Mezcla el glaciado y ponla en el pastel. Se fila con un ml. 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 Mi abuela siempre cocina el pastel Emi enseña como hacerlo ¡Mmm! ¡Despíquata!